Música Elementos de la policía municipal advirtieron sobre una orden de desalojo contra unas mil personas que residen en la colonia El Diamante, colindante con la colonia Alto de Santa Rosa en la salida hacia el sur. La alcaldía municipal a través de la policía municipal, el juzgado de policía, está haciendo lo que es un aviso a lo que son los habitantes de esta invasión, es denominado lo que es El Diamante, a través de Fosovi interpuso denuncia en la alcaldía municipal para hacer conocimiento de que aquí ya se está saliendo, pues se está desbordando ya lo que es la situación acá en El Diamante, por lo que se procederá a hacer el procedimiento judicial para el desalojo de esta gente de aquí. ¿Este es un aviso? ¿Qué procede? Viene un aviso, luego interponer las denuncias pertinentes en el Ministerio Público para que el Ministerio Público, a través de un juzgado competente, emita la resolución de desalojo. ¿Cuántas familias hay acá? Hay una cantidad exagerada, aproximadamente unas 120, 140 casas aquí. Los policías informaron a los colonios que esas tierras pertenecen a Fosovi, por lo tanto procede un desalojo lo más pronto posible. Entre tanto, estos pobladores afirman que son personas pobres que no tienen a dónde ir y la acción judicial es por presiones de empresarios que quieren edificar una residencial en esa zona. O se consideran dueños, ¿por qué no llegaron y presentaron su documentación? Nosotros sabemos que estas personas, y ya les voy a decir los nombres, están acostumbrados a tomar tierras que no les pertenecen. Eso lo sabemos muy claramente, ¿verdad? Por lo tanto, esa historia ya es vieja. ¿De quién son estos terrenos? Estos terrenos, les cuento la historia de estos terrenos. Estos terrenos los compró el INBA en su momento, yo creo que usted recuerda quién fue el INBA. Luego, al desaparecer el INBA, pasó a Fosovi. Y las dos instituciones son instituciones del Estado. El INBA era, porque desapareció. Entonces, lógicamente, si es del Estado, nos pertenece. Y el Estado está obligado, el gobierno está obligado, por ley, a dar limpieza de tierra a cada uno de estos niños, a cada hondureño. Usted sabe la situación tan difícil que estamos viviendo. Y en este caso, pues, ninguno de los compañeros aquí tiene un trabajo permanente. Creo que aproximadamente habemos más de mil personas apartando niños. Si pueden ir ustedes a la escuela, pueden observar que hay de más de 90 niños, todos recibiendo clases. Sería injusto que solo vengan y los saquen y primero no hagan una observación. Qué es lo que está pasando en el cerro, si es por necesidad, qué es lo que tenemos o qué es lo que pasa. Porque aquí a nosotros los caen de sorpresa, pero no vienen a ver las necesidades que hay. Eso no vienen a ver las necesidades que hay para poderlos apoyar y ayudarlos. Si ustedes pueden ver a esos niños, nosotros luchando estamos para ver cómo hacemos los baños sanitarios, las escuelas. Todos estamos luchando, nosotros aquí ponemos un granito de arena todos para poder nosotros formar lo que son estos niños.